Y atención, porque la OEA acaba de pronunciarse. Nuestra periodista María Molina desde la capital estadounidense. Con toda la información, María, muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros televidentes. Durísimo comunicado por parte de la Organización de Estados Americanos que acusa al régimen de Nicolás Maduro de utilizar mecanismos de represión durante este proceso electoral. Miremos una parte del comunicado. A lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. La misma continúa hasta el día de la fecha. El régimen madurista se burló de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años y nuevamente se fue a un proceso electoral sin garantías ni mecanismos y procedimientos para hacer valer esas garantías. El manual completo del manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela la noche del domingo, en muchos casos de manera muy rudimentaria. El comunicado de la OEA es quizás uno de los más duros por parte de un organismo internacional frente al proceso electoral en Venezuela. Fue colgado a través de la página de la cuenta de X de Luis Almagro, secretario general de la OEA, esta mañana. Y mañana la Organización de Estados Americanos tendrá una sesión extraordinaria a propósito del tema electoral en Venezuela. Por otra parte, en Washington, el presidente Joe Biden se prepara para una conversación telefónica con Luis Ignacio Lula da Silva a las 2 y 30 pm de la hora local de Washington. Estarán hablando los mandatarios de Estados Unidos y Brasil a propósito de toda esta crisis electoral en Venezuela. Estados Unidos ha sentado su posición, ha dicho que tiene serias preocupaciones frente a los resultados en Venezuela, pues, según los datos, según los análisis a los que ellos han podido acceder, no coincidirían con los datos ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de los resultados de las elecciones de este país. Esta fue la postura de Estados Unidos a través de una llamada telefónica expuesta por un alto funcionario del Departamento de Estado. Al declarar un ganador sin las actas detalladas por distrito para respaldarlo, los representantes de Nicolás Maduro han privado de cualquier credibilidad los supuestos resultados electorales que anunciaron. Tenemos serias preocupaciones de que este resultado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Y desde Brasil, también el presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha dicho que necesita haber una verificación de estos resultados en Venezuela, verificar todas las actas durante estas elecciones. Esa conversación de las dos y media de la tarde entre el presidente Biden y el presidente Lula, pues, es bastante significativa, teniendo en cuenta que se espera que haya un comunicado en conjunto entre Brasil, México, Colombia y los Estados Unidos en las próximas horas. La información desde Washington. Regreso con ustedes. Que tengan una muy buena mañana. Con el paso de las horas, crece la condena internacional ante la proclamación exprés de Nicolás Maduro y también el número de países que piden verificación imparcial de los resultados de dichos comicios. Entre ellos, Brasil, Guatemala y Argentina. También figura el gobierno de Colombia que pidió el conteo total de los votos para poner fin a las supuestas especulaciones sobre irregularidades. Esperábamos con mucha atención Brasil, Colombia y México. Carla. Sí, Enrique, pues, la verdad es que Colombia se ha expresado a través de su canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y se ha comentado mucho sobre el silencio del presidente Gustavo Petro, que siendo una personalidad y un dirigente tan activo en redes sociales que cada casi minuto está poniendo mensajes y posteando, pues, no ha dicho nada en más de un día. Y eso ha generado preocupación e incertidumbre al interior del país, de este país, de Colombia, sobre la ausencia y el silencio, dicen diciente, valga ahí el comentario, sobre Gustavo Petro. Pero se ha conocido que el presidente Gustavo Petro ha estado participando en reuniones de alto nivel que están en comunicación entre estos tres países. que Colombia está en comunicación con Estados Unidos, que ya nos lo ha comentado María, sobre la preocupación, etcétera, Estados Unidos, Brasil y México, para emitir un comunicado conjunto de estos presidentes. Aunque están tratando de convencer a Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, porque hasta ahora no han podido subirlo a este baile para hacer un pronunciamiento conjunto de estos tres países, expresando su preocupación por lo que está pasando y sobre los resultados. Ya veremos qué sale, pero sí se está trabajando en eso. Espera en este contexto la publicación por el Consejo Nacional Electoral de los datos desagregados por mesa de votación, paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad del resultado de la contienda. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores. Es importante despejar cualquier duda sobre los resultados. Esto implica que los observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre el proceso. Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo. Recibimos con muchas dudas los resultados anunciados por el CNE. Por eso son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral. Lo que está pasando en Venezuela atenta contra la democracia y es un enorme riesgo que perdure esta dictadura en nuestra región.